Mírame Esperaba de ti que otro ocupara mi puesto y te besara en silencio, cada rincón de tu cuerpo, así como lo hice yo, parece que fuera un sueño, lo que a mi vida tu has hecho, fallarle a mis sentimientos, ante los ojos de Dios. Yo no puedo perdonarte ni vivir sin ti, no quisiera estar en esta situación, decirte que te he olvidado eso sería mentir, no es fácil para mi, vete por favor, decirte que te he olvidado eso sería mentir, no es fácil para mi, vete por favor. Que con tus palabras de arrepentimiento, no podrás cambiar lo que yo estoy sintiendo, y es tan duro que hay noches que ya no puedo dormir. Yo no puedo perdonarte ni vivir sin ti, no quisiera estar en esta situación, decirte que te he olvidado eso sería mentir, no es fácil para mi, vete por favor. Que bien David y yo ahora, los hijos de Pedro Centeno. Yo sé muy bien que se te aguan los ojos y te hablan de mí, es porque tú me llevas en el fondo de tu corazón. Pregunto a Dios, pregunto a Dios, si debo perdonarla o continuar así, que indecisión, no puedo acostumbrarme a vivir sin ti. Quiero devolverte el tiempo, y enamorarte de nuevo, volver a sentir tus besos, así con loca pasión. Cómo olvidar los recuerdos, y aquellos malos momentos, tirarlos todos al viento, para corregir tu error. Pero no puedo ignorar que tú me fuiste infiel, no me pidas volver, nunca será igual. Sigue tu camino que ya no hay nada que hacer, ya te perdí la fe, este es el final. Y si algún día vuelvo a ti por un momento, ya no será con el mismo pensamiento, y si lo hago es porque todavía te llevo en mí. Pero no puedo ignorar que tú me fuiste infiel, no me pidas volver, nunca será igual. Sigue tu camino que ya no hay nada que hacer, ya te perdí la fe, este es el final. Pero no puedo ignorar que tú me fuiste infiel, no me pidas volver, nunca será igual. Sigue tu camino que ya no hay nada que hacer, ya te perdí la fe, este es el final.